Hola, ¿cómo estás? Te saludo a tu amigo Jorge Guevara y te doy la más cordial bienvenida a este overview de cómo funciona RocketChat, nuestra herramienta pro para generar más ventas con WhatsApp en este 2024. Y es que en este 2024 la semi-automatización no es la moda, es la necesidad, ya que recibimos un montón de mensajes a diario y si no estás bien organizado, si no tienes tus chats de manera estructurada, cómo poder hacer un seguimiento y un envío masivo a miles de contactos todos los días. Quiero contarte un poco de qué es RocketChat. Mira, RocketChat básicamente es nuestra herramienta que permite transformar tus conversaciones de WhatsApp en ventas cerradas con tan solo un clic. Es la herramienta digital diseñada para emprendedores y dueños de negocios que quieren impulsar sus ventas a través de WhatsApp. De hecho, este video lo estamos diseñando para que tú lo puedas checar más a fondo. Quiero presentarme, mi nombre es Jorge Guevara, soy un apasionado por las ventas, especialmente cuando se trata de WhatsApp. Soy el fundador de Academia Rocket, donde más de 600 estudiantes son parte de esta herramienta en 5 países. Después de compartir mis conocimientos con más de 1500 emprendedores y de muchas pruebas de inversión, he descubierto algo grande. WhatsApp es la herramienta definitiva para vender a diario y en grande y es resistente a cualquier crisis. Es por eso que nuestra herramienta RocketChat como tal es una herramienta 3 en 1. Porque, mira, ¿te imaginas tener un embudo de ventas completo con guillones prehechos y tan solo apretar un botón? Esto es lo que hacemos con RocketChat. Mira, ¿cuáles son las 3 razones que nos diferencian? Primero 1, precio. Es un precio que te sonreirá sin que tu cartera se resienta, especialmente al compararlo con otras alternativas. Conexión. Tan solo debes conectarte con tus clientes a través de WhatsApp. Y obviamente usamos marketing digital como proceso de prospección. Es una herramienta súper fácil de instalarlo. Se demora 2 minutos de instalarlo. Pero quiero mostrarte por acá básicamente cómo es que funciona. ¿De acuerdo? Mira, RocketChat como tal te permite enviar mensajes a todos los contactos que tú tengas. Y es a través de los grupos de WhatsApp, de manera individual, a todos los contactos de las etiquetas, a través de que hayas personalizadas. Puedes programar mensajes para el futuro. Puedes crear embudos de ventas con palabras claves de disparadores. Mira, tenemos nuestro propio sistema antibloqueo. Puedes extraer contactos de grupos de WhatsApp. Es una suscripción anual, tipo automática, tipo Netflix, en las cuales no tendrás que preocuparte como tal. Tenemos tutoriales de uso. Tiene un CRM integrado, recordatorio y notas. Y además de muchos testimonios que garantizan que esta herramienta ha cambiado sus vidas. Fíjate, voy a irme por acá. Ahora, cuando tú vienes acá a RocketChat, tienes un dashboard, una plataforma, donde vas a ver información propiamente de WhatsApp. Como te contaba, la instalación está sola en dos minutos. De hecho, cuando veas este video, que el propósito es que tú puedas verificar lo que vamos a enseñar a continuación, conecta contigo y es para tu negocio. ¿De acuerdo? Así que fíjate. Primero, lo que nos permite es generar envíos. Mira, acá podemos generar envíos masivos a más de mil, dos mil, tres mil contactos por día, sin ningún problema. Así que tú puedes venir acá, fíjate. Venimos a seleccionar. Si yo pongo contactos, yo puedo enviarme contactos, seleccionar todo. Puedo enviarme a más de cuatro mil ochocientos sesenta contactos que tengo dentro de mi WhatsApp. Si yo le pongo aquí ahorrar, voy a enviarme a mí mismo. Imagínate esto de manera automática. Si es que tú no quieres enviarte a ti mismo, es muy fácil con esto. Porque también yo puedo subir bases de datos que yo tengo como tal. Y básicamente yo las comparto por acá. Fíjate, voy a venir por acá. Mira, aquí tengo yo una base de datos. Únicamente vengo acá, lo subo y listo. Yo puedo enviar mensajes masivos a bases de datos que tú ya tengas. Si tú no tienes una base de datos en un documento, no hay problema. Nos venimos por acá, fíjate, yo voy a venir por acá. Voy a venirme por aquí, fíjate, en recientes. Voy a venirme por acá, no sé, voy a robarme una base de datos acá. Así que tengo una base de datos aquí. Copiar. Me vengo por aquí, lo pego. Y también puedo enviar bases de datos de manera individual. Y no hace falta que ellos te tengan guardados. Para nada. Solo requieres tener una base de datos. Y tú aquí puedes enviar mensajes, solo mensajes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Fíjate acá. Puedes enviar esta información. Solo texto. O también puedes enviar mensajes más imágenes o videos. Que esto es lo que nos diferencia de otras plataformas. Fíjate, tú aquí puedes enviar el mensaje más, fíjate acá, más fotos. Como tal. Y puedes enviar mensajes, más videos y más fotos. Sin ningún tipo de problema. Y acá, lo que siempre recomendamos es que enviemos con un delay de 5 segundos. Para que WhatsApp no te considere como spam. Que es la única regla que te pedimos. Y esto funciona muy bien. Fíjate que aquí, tú puedes enviar inclusive mensajes personalizados. Si vengo acá y le pongo aquí, variable. Aquí puedo enviarle con el first name. O sea, que le diga, hola Jorge, hola Mateo, hola Paula, hola Marco. Que lo que tú quieras. Además, mira, podemos enviar mensajes más audios. Mensajes más documentos. Fíjate que tú puedes enviar mensajes en audios. Como que estuvieras enviando en tiempo real. Más documentos, PDFs, lo que tú quieras. Además, podemos hacer el envío de contactos. Puedes enviar los contactos que tú quieras. Puedes enviar además productos, botones. Mira aquí, si voy a productos. Puedo enviar también aquí los catálogos que tú tengas en tu producto. Se van a juntar. Así de sencillo. Y esta es la evolución para todo emprendedor que tiene contacto con WhatsApp todo el tiempo. Esta es la primera parte. Además, voy a hacer únicamente un overview de manera general. Podemos también nosotros. Aquí mira, fíjate en esto. Voy por acá. También puede enviar mensajes a grupos de WhatsApp. Si tú eres parte de un grupo de WhatsApp. O eres administrador. Tú puedes enviar mensajes también a diferentes grupos de WhatsApp. Con diferentes textos. Como tal. Sin ningún problema. Inclusive, puedes enviar. Si yo me vengo por acá. También, fíjate. En cara a cara puedo enviar contactos de una etiqueta. Si tú tienes una etiqueta en WhatsApp, en tu teléfono. Recuerda que RocketChat se vincula con tu teléfono. Y puedes enviar de manera individual a todos tus etiquetas. A los contactos de las etiquetas. Sin ningún problema. Ya sea para remarketing, retargeting, tema de cobros. Lo que tú deseas. Esto es, acuérdate, la evolución. Imagínate cómo tú usarías esta herramienta. Y potenciarías tus ventas todo el tiempo. Mira. Además, aquí tú puedes enviar diferentes mensajes. Es decir, en un mensaje vas a dar un solo mensaje. En otro mensaje vas a enviarle posiblemente el tema de imagen. ¿No es cierto? Acá mira la imagen. Y en otro. Y vas aquí, mira. Agregar mensaje. También puedes aquí enviarle, por ejemplo. Aquí vas a enviar audios. O producto. El catálogo. Mira acá. Y listo. Ya lo tenemos. Y así puedes enviar de manera masiva diferentes mensajes a la vez. Sin que te interrumpa. Y tú sigas con lo tuyo sin ningún problema. Otro tema que a mí me encanta de RocketChat. Hay un montón. Acuérdate de esto. Es que también tiene un CRM integrado. Si yo vengo por aquí. Me voy a CRM. Fíjate. Yo aquí puedo incorporar información a mi cliente. Me va a pedir el correo electrónico. El género. Me va a pedir la fecha de nacimiento. ¿Para qué? Para que tú puedas enviarles mensajes de decoratorios para el futuro. En su cumpleaños. Y darles bonos. Descuentos. Regalos. Lo que tú quieras. Detalles. Dirección. Esto es importante. ¿No es cierto? Además, tú puedes enviar mensajes para el futuro para esta persona. Si es que es tu prospecto y quieres hacer el seguimiento para el futuro. Tú puedes planificar mensajes para los siguientes meses, los siguientes días como tal. Hay un montón de esto. Además, imagínate que tú tienes un negocio en el que siempre estás enviando mensajes repetitivos a tus clientes. En el que sabes que, hey Jorge, tiene que pagarme hasta 5 de cada mes. Hey Lucas, recuerda que los pagos son hasta 3 de cada mes. Hey, aplicamos acá en el que digo, recuerda que tus pagos son hasta el 3 de cada mes. Mira, acá voy a decir súper rápido, pero recuerda que tenemos un tutorial con más de 25 clases a detalle para que tú puedas aprenderlo. Y justamente adquieres el tutorial una vez que eres parte del bloquechado. Pero solamente quiero mostrarte las funcionalidades. Vienes por acá y tú dices, ok, yo quiero que este mensaje se envíe cada mes y que les llegue a las personas cada 3 de cada mes. Y quiero que se envíe a estas personas a partir de las 9 de la mañana de cada día. ¿Ok? Y quiero que se envíe una sola vez al día. Le ponemos a ahorrar. Entonces, a ella le vamos a enviar mensajes cada 3 de cada mes. Y tú puedes hacer esto de manera infinita. Otra opción que me permite mi rocket chat es el hecho de poder programar transmisiones. Es decir, yo puedo programar mensajes para el futuro de manera individual, como ya lo hemos visto, o también de manera grupal. Contactos, por ejemplo, contactos de un grupo. Yo quiero enviar un mensaje a todos los contactos de este grupo. Y quiero que esto se envíe el, aquí voy a poner aquí, prueba. Fíjate aquí, prueba. Próximo. Y quiero que, aquí voy a poner hola, nada más. Y quiero que esto se envíe, ¿no es cierto?, en qué hora. Entonces, tú puedes programar el envío para que esto se envíe, por ejemplo, el 15 a partir de las 6 de la tarde. Y listo. Tú puedes programar, entonces, envíos para el futuro. Fíjate qué importante esto. Y así tú no tienes que estar ahí como apenado o pensando qué tipo de mensajes se envía. Y algo que quiero saber con esto, amigos, es el tema que podemos crear flujos de trabajo. Es decir, tú puedes programar respuestas automáticas en torno a diferentes palabras claves. Y así no tienes que estar respondiendo uno por uno. Aquí vengo a prueba, como tal, a prueba. Vengo por acá y dice ejecutar a palabras claves. Es que alguien me escribe con la palabra, por ejemplo, TikTok. No es cierto. O ventas. Acá yo puedo, aquí elijo la opción de contener palabras claves. Yo puedo aquí tener palabras que diga buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Mira, buenas tardes. Y aquí incluyo el nombre personalizado. Buenas tardes. Marco. Un gusto atenderte. Mira aquí, un gusto atenderte. Y ya lo podemos, o sea, fíjate cómo lo podemos automatizar. Ya sea solo mensaje, solo texto. Y le podemos ahorrar y ya está. Esto es lo increíble de armar un flujo de trabajo. Y tú puedes crear diferentes flujos de trabajo como un bot de respuesta. Mira, hay un montón más de opciones. Como te digo, tenemos un tutorial con más de 20 clases. Puedes robar bases de datos. Puedes compartir bases de datos. Hay un montón. Jorge, ¿cuánto nos cuesta esto? Fíjate, actualmente la herramienta de Rockechat tenemos dos planes. Un plan semestral que tiene una inversión de 70 dólares por semestre. O un plan anual de tan solo 97 dólares un plan anual. Que te permite todo ese tipo de información. Envío de mensajes, audios, videos, mensajes 100% personalizados, campañas programadas, extractor de contactos, respuestas rápidas, audios pregrabados, generador de links de WhatsApp, videos tutoriales. Hay un montón de opciones. Así que, si tú quieres escalar tus ventas en tu equipo de ventas, y es para ti como emprendedor o para tu equipo de vendedores, debes usar esta herramienta. Y recuerda que los envíos son totalmente gratuitos. Cuando tú estás, no sé, a través de WhatsApp App y debes hacer el pago por envío. Y acá, no, para nada. Así que, si esto, lo que estás viendo ahora mismo, conecta contigo y crees que es la herramienta que tú estás buscando para tu negocio, debajo de este video vamos a dejar un enlace de WhatsApp para que te pongas en contacto con nuestro asesor y te ayudemos a instalar la herramienta automático. Entonces, nos demoramos dos minutos y empieces ya mismo a generar ventas con WhatsApp. Recuerda, lo puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito, débito, como tú quieras. La idea es empezar ya mismo, dos planes, un plan semestral o un plan anual. Así que, entramos contigo.